¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Muy buenos días con todos. Espero que esa mesa para Navidad ya se esté preparando por más humilde que tú seas, por más economía baja que uno tenga. Siempre la mesita tiene que ir decorada, tiene que tener algunas cosas que tú misma has preparado para la mamá, sobre todo para el papá que también puede cocinar, o los dos, que sería excelente para la unión familiar. Así que esta Navidad quiero cambiarla en todos los hogares. Quiero que sea diferente, quiero inculcar que Dios esté en todos los hogares y que el maligno ya no siga haciendo su agosto con mi país, con mi gente, con mi gente humilde, que ya basta de asesinatos, basta de robos, basta de ganarse la vida así. ¿Mueres rápido o no? Terminas, matas y al mes ya te están matando a ti también. Termina con ese trabajo. Aléjate de lo malo. Trabaja, vende, multiplica tus cosas que Dios te va a ayudar. Así que emprendamos un nuevo proyecto de vida, sobre todo para cada uno de ustedes, pero empieza en esta Navidad. Ahora sí, voy a estar dándole, dándole, dándoles porque quiero acabar con este ambiente negro que hay en mi Perú. Vamos con los amigos de Aries. Aries sale con el 7 de copas, la suma sacerdotisa. Uy, quiero ver si es bueno o mala. No es mala. Cuando sale la suma sacerdotisa, quiere decir gente de mucho poder, de mucha inteligencia y sobre todo muy espiritual, pero viendo hacia la parte económica, protección, también puede ser, también puede representar una virgen, una santa, alguien que te alumbra desde el cielo, pero un día bastante multiplicador, un día económicamente delicioso para todo lo que sea venta, trabajo. Y así que prepárense porque veo que Aries, tu bolsillo va a estar lleno. Hoy día vas a recibir una suma bastante fuerte o de repente vas a vender una casa. Por fin te deshaces de esa casa. Vamos con Tauro. Cuando sale 6 de espadas, siempre va a simbolizar de un momento a otro algo va a suceder. Prepárate, Tauro. Esto tiene que ver así, con algo, un suceso fuerte y pero al instante. También marca mucho la mudanza y también, ¿qué te digo yo? El viaje. Un viaje inesperado. Ojalá que sea para bien, pero parece que sí, porque salió el carro. El carro dice, por proposición de trabajo, ascensos, mejoras y mucho más. Así que prepárate, nativo de Tauro, porque se viene algo, una mudanza, pero ten cuidado, porque mira, salió el diablo. Esto es en la vida sentimental o alguien te está llevando por un mal camino. Cuidado que te arrastren por ese lado, Tauro. Vamos con los amigos de Géminis, 2 de copas, 6 de oros y el colgado. Cuidado, empieza muy bien el día, el 2 de copas, comunicación, sentimiento, cariño, amor y después pasa a los oros. Los oros quiere decir problemas económicos, Géminis, que se van amarrando, se van amarrando, situación compleja y tu imagen dentro de lo laboral no es ya la buena. ¿Qué ha pasado con tu imagen dentro de la chamba, dentro del trabajo? Pareciera que cada vez se va desplomando más y más y más y más. Cuidado porque no veo, por lo que veo, que continúes en esa chamba. Hay que buscar otra. Vamos con cáncer, el as de bastos, el 5, acá sí cuando se junta, escuchen clases de tarot. 5 de bastos más as de bastos, cuídate hoy día de la brujería, de la maldad, de la cizaña, de todo lo malo porque hoy día van a quererte hacer algo para poderte tener controlado o en la mano. Cuidado porque es gente, mira el mago se juntó, el que sepa leer sabe bien que el mago es hechicero. El 5 de bastos es brujería y el as de bastos juntos marca prácticamente una mesa satánica, una mesa de trabajo que hoy día van a ser justo hoy día jueves, que es día, sí, a veces alguna gente malera lo utiliza para hacer maldades. Cuidado con la reunión donde vas, cuidado con lo que te invitan, cuidado con lo que haces porque hoy día te van a trabajar para volverte a tener totalmente dopado. ¿Qué tienes que hacer? Bebe agua bendita, échate agua bendita, haz oración a Dios, un rosario y vas a ver que será el mejor escudo, el mejor escudo contra estos miserables. Así que ya lo sabes cáncer, a cuidarte. Ah Matiza, hoy día tengo la reunión con un ex. Bueno pues, parece que ese ex te quiere agarrar a la mala en base a amarras o porquerías. Así que ya lo sabes cáncer, no es un día muy bueno en tu camino, espero que lo pases y no te quedes en el pasado. Aviso. Bien, quiero agradecerle a las personas ayer que estuvieron apoyando a Marilyn Pinto, vamos a sacarle su cartita del día. Marilyn Pinto, ¿cómo recibes el día de hoy, 22 de diciembre? 7 de bastos, dice hoy día vas a cosechar lo que has sembrado, espero haya sembrado algo bueno, espero que haya sembrado algo bueno porque sale la cosecha. También tenemos a Rosana Chumberellano, una persona de piel trigueña oscura, lo temida pero con un poco de terquedad, algunos problemas en cuestión económica, de negocio o cuidado con alguien que tiene mucha envidia hacia ti. Beatriz Aguirre, que después de tiempo Beatriz es loco, el viaje, alguien se va, alguien se quita, también mira, alguien que no quiere mejoras dentro de tu casa, igual hay que cuidarse el loco, siempre pide cambios. Y por último, Pilarcita Montoya. Wow, Pilar Montoya, ¿qué ha pasado contigo? Mira cómo estás, de cabeza amarrada y una situación bastante compleja. Y esto también puede ser brujería, mucho cuidado con la brujería, Pilarcita Montoya, a defenderse bien. Bien, gracias, bueno, fueron dos más ahí, estuvo también Lucía y Evelia, ya será en el siguiente bloque. Muchas gracias por el apoyo y sobre todo, si quieren hacer consultas, ya mucho mejor todavía en el siguiente bloque por medio del Super Chat, ¿correcto? Gracias.